El poder sobre la ciudadanía 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 Italia, Alemania, etcétera, por los pueblos que se estiran llamados los párrafos. Y ahí nacen los idiomas románticos, y esto es, el castellano, el español, el italiano, dos idiomas franceses, que se separan, se distinguen entre el idioma francés del sur y del norte de Francia, que dan lugar a páginas altísimas de policía en idiomas normativos. De manera que no era necesario que un intelectual escribiera en latín. Era necesario si era un profesor universitario. Y cuando las universidades medievales sufren una crisis interna y externa, en el sentido que, fuera de las universidades, se crean espacios de cultura autónoma, como son una corte estomaliente de los reyes y de otras especies. Empieza una clase intelectual de filósofos que ya no escriben en latín, o escriben en latín ciertas obras y otras no. El ejemplo es el primero, Descartes, que escribe en francés. ¿Por qué? Porque son autores, filósofos científicos que se dirigen a un público más amplio de lo que tenía Tomás, Oca, Bruce Scott, que miraban, se dirigían, exponían sus pensamientos a un público de estudiantes universitarios. Y, por supuesto. Va de, la regla que, si digo, año, por favor, me prendan y pregunten, ponen, requieren, mandan una explicación. Entonces, profesores universales, dicho así, parece una cuestión simple, y es una cuestión muy, pero muy complicada. En primer lugar, ¿por qué hay que vencer? Hay que vencer un recurso, que la universidad medioambiente haya sido modelada, según el principio, de la universidad que ustedes actualmente viven y conocen. No es así.